En las últimas 24 horas se han realizado 295 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 3 de ellos resultados positivos a coronavirus. Todos de la ciudad de Clorinda. Los primeros 2 casos positivos del día de la fecha son 2 mujeres, de 36 y 41 años de edad, ambas de la ciudad de Clorinda, que estaban aisladas por ser contactos estrechos de casos positivos previos de dicha ciudad y que dieron resultado positivo en su segundo hisopado de control al séptimo día de la cuarentena. 3. El tercer caso positivo del día de la fecha se trata de una joven de 19 años de la ciudad de Clorinda que consultó en el hospital local por cefalea post-traumatismo de cráneo. Al quedar internada y procederse a su hisopado de manera previa a su traslado a Formosa Capital para estudios, el resultado del mismo es positivo a coronavirus. Ante los diagnósticos informados, las pacientes son trasladadas para internación en el hospital interdigital de la contingencia COVID-19 que funciona en el hospital interdigital Evita. 4. En el día de la fecha se dará de alta médica del referido hospital a 5 pacientes, 3 mujeres de 23, 24 y 65 años y 2 varones de 23 y 27 años, quienes habiendo cumplido el periodo clínico de infección, han obtenido dos resultados negativos consecutivos de PCR con 3 días de diferencia entre uno y otro. Por ende, no constituye en riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 5. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 216. Total de casos recuperados, 167. Total de casos activos, 26. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 22. Cantidad de test realizados a la fecha, 25.631 con un 0.84% de positividad. 6. Con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 65. Casos activos, 15. Casos diagnosticados en julio 2, en agosto 7, en septiembre 10, en octubre 22, en noviembre 24. Personas en cuarentena en Clorinda, 66.